Necesitamos galleta sultana, chocolate en crema, chips de chocolate y por último mazmelos Tomamos una refractaria y aquí ponemos una capa de galleta sultana Después agregamos chocolate, esto es al gusto, la cantidad que quieran Seguimos con los mazmelos, llenamos la refractaria completamente de mazmelos Por último agregamos un poco de chips de chocolate Y después de esto llevamos al horno durante 10 o 15 minutos aproximadamente a unos 180 grados centígrados Cuando estén dorados los retiramos del horno Si tienen salsa de chocolate le pueden agregar un poco Tomamos una galleta sultana y listo, a disfrutar nuestro molde de sultana con chocolate Otra opción es hacer sándwich de sultana